y qué onda amigos bienvenidos a un vídeo yo soy alfa gamer 96 y como pueden ver aquí tenemos la carne 44 living rust y podemos ver la mira es igual creo lo único que cambia es la skin y nos aumentaron así que hay que probar bien el arma a ver qué tal está ya bien la verdad que yo creo que va a ser la misma arma no creo que tenga nada en especial bueno si lo único lo diferente va a ser el alcance ya que esa arma morada así que aumenta el alcance y nos bajaron que la verdad es que vamos pegaditos no nos pueden ganar muerto veamos tenemos que ponernos las pilas cracks porque si no puede que nos ganen y aquí hay otro muerto y aquí hay otro muerto vamos 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 puede ser vamos ahí está muerto vamos muerto y ahí vamos ahí vamos que si nos bajaron la verdad es que seguimos pegados cracks o sea ya vamos ganando pero vamos pegados ok lo estamos reventando vamos vamos a bajar vamos vamos a usar el pico de gravedad bien muerto que ya casi ganamos vamos 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 bien si les está gustando el vídeo cracks por favor denle like comenten compartan y sobre todo por favor revienten el botón de suscribirse yo seré muy feliz si ustedes se suscriben pueden ver todo está en orden y le pondrá a fin al hechizo de nuestra hija a cambio de eso el reino de muy muy legano será para mí aquí se puede escuchar alguien y ya terminó la partida cracks la verdad la armada se me hizo bien les digo no note mucha diferencia aunque esta arma es color morado de por sí la kn44 es buenísima yo antes la usaba mucho ya que la verdad pues tiene muy buen alcance y buen daño así que está bastante bien el arma ya llegamos al final del vídeo cracks y bueno amigos hasta la próxima alfa gamers no y no re ni Gracias por ver el video.